¡Aquí! Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y dejaré que solo tú y solo como tú Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y te daré lo que ahí está ¡Aquí! Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y dejaré que solo tú y solo como tú Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y te daré lo que ahí está Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y te daré lo que ahí está Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelve